Hola, señoras y señores de 7 grados, este es tu capitán, Mr. Robert, y estamos empezando la sección número 1. Hoy es el 5 de agosto de 2021, del año 2021. Y vamos a iniciar de inmediato esta clase con un pequeño juego que está pensado para que ustedes puedan participar activamente en inglés. Entonces, ya, no coloquen fecha ni objetivo, nada todavía, sino que quiero que aquí participen en este juego. Quiero ver más o menos si estamos bien en inglés o si estamos algo oxidados. De ser así, por eso vamos a empezar así bastante de cero para nivelarnos. Ya, vamos a poner el juego que tengo preparado para esta clase. Tienen que participar con muchas ganas, chicos, en este juego. Ya, dicen turbina, lo veo ahí que está totalmente listo. Sí, sí. Como siempre, siempre listo. Sí, sí. Ya, ahí está. Sí, no, en contra. Ahí está. Ya, ahí como aparece en pantalla, está el juego que vamos a realizar en la clase de hoy día. Es un juego de preguntas. Ya, a cualquiera de ustedes le puede tocar este juego. Se llama Habla por un minuto del tema que aparece en pantalla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Elegir uno de los números, de los números o de los colores que aparecen ahí. Y detrás de ellos hay unas preguntas. ¿Ya? Así que súper atento ahí a las preguntas. Comenzamos con Mr. Javier Morales. Javier, ¿me escuchas? Cambio. Sí, tío. Lo escucho. Ya, Javier. Elijo un número from one to twelve. Del uno al doce. Sí. ¿El que usted quiere? Ya, en inglés. ¿Number? ¿Cómo se dice seis? ¿Number? Six. Six, sí. Ya, number six. A ver, tratamos de cambiar el número porque se hablaba de trabajo. Elija otro número, Mr. Cualquier número. Dos. Ya, number two. Ya, ahora sí. Dice, talk for one minute about your best friend. ¿Entiende la pregunta, Mr.? Dice que hables un minuto sobre tu mejor amigo. En el chat, yo te voy a escribir como el inicio de esta respuesta. Por ejemplo, my best friend is. Ahí lo vas a ver a través del chat. Ahí sí. My best friend is. Ya, cuando comienza el tiempo, tú tienes que decir, my best friend is Fernando. My best friend is Juan. I don't know. Any of your answers. Yeah, let's go. Tío. Dígame. Es que tengo un problema, es que no tengo amigos. ¿En serio? ¿Pero algún primo o alguien especial? ¿Ah? Primo. Ya, puede nombrar a tu primo. De repente los primos también son amigos. Ya, my best friend is. Dígame usted en inglés. My friend best. Is. Is. ¿El nombre? Morten. Morten. ¿Cómo se llama? ¿Martín? Morten. Ah, Montse. Morten. Morten. ¿Quién es Morten? Mi primo. Ah, se llama Morten. Ah, very good job. Ya, muy bien. Very good. Recuerden que si les toca esta pregunta, tú tienes que iniciar. My best friend is. ¿Ya? Atención ahí el público. En una parte de su cuaderno, hagan un cuadro, un cuadrado chiquitito, y escriban lo que está en el chat. Ahí que lo estoy marcando. My best friend is. ¿Por qué? Porque este juego voy a tratar de hacerlo siempre a fin de que podamos iniciar una conversación básica de los amigos, de sus deportes favoritos, de eso. Así que hagan un cuadro chiquitito en el cuaderno. Si quieren lo pueden hacer en la parte de atrás del cuaderno de inglés. Y le colocan ahí, my best friend is. Cuando uno habla de una mejor amigo. My best friend is Juan, is John, is Maria, whatever. Anótelo, al tiro, en un cuadro. No ponga ni fecha ni objetivo todavía, porque esto es algo anterior a eso. ¿Ya? Hago un recuadro ahí en la parte de atrás del cuaderno. My best friend is. ¿Ya? Si a mí me tocara esta pregunta, yo diría, my best friend is Felipe, because it's very special, porque es muy especial, porque, no sé, que le gusta jugar. ¿Ya? Pero, así se inicia la pregunta. Está en el chat. ¿Listo? I'm done. ¿Listo, Martín Ponce? Are you ready? Ya. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Number two. Con la pregunta number two. Tu, 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 tu. La siguiente número, el siguiente número, lo va a elegir Javiera Ibarra. Javiera Ibarra. Elija un número del uno al doce, menos los que no están ahí. Obviamente. Cuatro. La number four. Let's see. Javiera, talk for one minute about your favorite sport. What's your favorite sports? Tío, es que no me gusta ningún deporte. Ninguno. Ni siquiera el ajedrez. No. Ya, mira, yo te voy a dar un empujoncito. Puedes comenzar con I like, puedes comenzar I love, con cualquiera de esas expresiones. I love. Ahí lo puse en el chat para que ustedes lo escriban. I love football or I love tennis. I don't know, any of the sports. Javi, ¿no es sports? No. Nothing. Oh, ya. Voy a tener que buscar al que tenga cara de deportista del curso para preguntarle. Ya, el que encuentro que tiene mucha cara de deportista del curso es definitivamente Ignacio Chirino. Ignacio, tienes así mucha pasta de deportista. Ignacio, what's your favorite sport? Or, I don't know, your favorite activity, physical activity. My favorite sport is basketball. It's basketball. Oh, do you like the Lakers or Chicago Bulls, any of the teams? I like Chicago Bulls. You like Chicago Bulls? Excellent. Very good job. Mira, yo te voy a poner al tiro una estrella, Chirino, porque me encanta cuando se responde así, con fluidez, como tú lo haces. Muy bien, Mr. Ignacio Chirino. Felicitaciones. Thank you. Ahí se ganó el sonido de aprobado. Ya, siguiente número. Le va a tocar a... Tiene que estar preparado. Mr. Vicente Urbina. Elija un number. Elija un número. Once. Ya, eleven. Sí, sí. Ah, te tocó una pregunta complicada. Talk for one minute about your birthday. Tienes que hablarme sobre tu cumpleaños. Yo te doy un empujón, Urbina. My birthday. My birthday. Tienes que decirme la fecha. Exacto. My birthday is on. ¿Cómo se decía 30 en inglés? 30. 30. ¿De cuándo? June. ¿Cómo se dice? ¿De junio? Sí. Ah, June. Ahí va en el chat. Para que los demás también lo escriban. Léalo ahora, Mr. Urbina. Dice, my birthday. My birthday is... No me acuerdo. Ya como se decía 30. 30. Me voy a corto plazo. June. June. Ah, muy bien. O sea, fue hace casi un mes atrás. Muy bien, Mr. Urbina. Very good job. Mr. Urbina, you do a party? In your birthday? You do a party? No, 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 no. No fiesta, no party. No. Ya, una fiesta tranquila. O sea, una celebration muy tranquila. Muy bien. Perfecto. No importa que hablen poquito. Así lo importante es que se entregue una respuesta. Aprobado. Y la última que voy a sacar en este juego. Adivinen quiénes. Le toca a una chica. Y voy a nominar esta vez a la Miss Bárbara. Ya, Bárbara. Elija un número. El cinco. Ya, en inglés se dice number. ¿Cómo? En inglés, number? Five. Number five. Ya, te tengo que decir. Talk for one minute about your favorite movie. What's your favorite movie? For example, I love the Chucky. I love the Titanic. So, what's your favorite movie, Bárbara? Dale. Ahí lo puse en el... Ah, le escribí solamente a la Mariana. Siempre me pasa lo mismo. Ya, lo voy a escribir para todos. My movie is... Ahí puse el inicio de la respuesta. Para que ustedes lo escriban. Está en el chat. Para que lo vean ahí. My favorite movie is... Y ahí tiene que decir el título. Ya, Bárbara. ¿Se refiere a la película favorita? Exactamente. Sí. Sí. That's right. No tengo. No. Ninguna. No. I can't believe that. Mr. Joaquín Moreno, What's your favorite movie? Joaquín Moreno. My favorite movie is... Titanic. Yeah. My favorite movie is Titanic. Very good job. Mr. César Medina. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, tío. César, what's your favorite movie? It's a very funny movie. Yeah. Where are the blondes? Exactly. Mr. Ignacio Lavín, what's your favorite movie? Cartoon or animated movie or real one. Ignacio. No, tío. No tengo ni uno. Oh, pero chicos, ¿cómo no nos va a gustar ninguna aunque sea buscando a Nemo? Yeah. Mariana Galás, what's your favorite movie? No tengo. No, me están... Serios, por lo menos. Yeah, series. Son de series, parece usted. Yeah, muy bien. Bueno, chicos, por última vez les voy a decir que tienen que estar visibles. Ya, porque no quiero ver puras pantallas negras. Ya, así que pónganse visibles, habiliten las cámaras, por favor. Yo no puedo porque mi internet me da mal en todo el día y ayer también me fue mal. Ya, dentro de lo que puedan, sí, pónganse visibles, chicos, porque de repente pasa que los que no están visibles uno no sabe si están ahí, si están participando y se hace complicada la clase. Ya, súper bien. Perfecto. Ya. Un felicito ahí a los que participaron en el game. Ya, preparar entonces la guía número uno está ahí preparadísima. Vamos a hacer, digamos, la última activity antes de irnos a la guía que ustedes ahí ya tienen listos. un poquitito. Ya, ahí está. Ya, ahí en su pantalla ustedes van a ver más o menos de lo que vamos a hablar en esta clase. Ustedes por el título que sale ahí en YouTube más o menos ya se pueden hacer una impresión de lo que vamos a hablar. ¿Ya? Y tienen que adivinar cuál es el concepto que está escondido detrás de este rompecabezas. ¿Ya? El que quiera puede decirlo ahí va ganando puntos. ¿Están listos, Cristóbal Neira, Javier, Maxi? ¿Están listos? ¿Están listos? Listo. Muy bien. Ya, le voy a poner play y entonces tienen que adivinar cuál es la primera imagen que está escondida ahí detrás del rompecabezas. Let's go. Attention. Attention. Adivine el concepto. Yes, the word. ¿Cuál es el deporte que sale escondido ahí? What sports? Fútbol. Ya, fútbol. ¿Qué más? Básquetbol. Ya, ¿quién dijo básquetbol? Yo, Javier. Ya, Javier. Génesis. ¿Me escuchas, Génesis? Sí. Ya, Génesis. ¿Cuál es el deporte que está escondido detrás de ese rompecabezas? Básquetbol. El básquetbol. Ya, Alan. ¿Qué deporte tenemos escondido ahí detrás del rompecabezas? No sé, tío. Javiera Ibarra. Básquetbol. Ya, I think it's basketball. Some people didn't say fútbol. Algunos dijeron voleibol por ahí. Vamos a ver ¿Qué le ha chuntó? What is the sport hidden here? Sport is... Ahí sale bastante clarito. It's... Ahí se está descubriendo. Yeah, exactly. It's basketball. Exactly. Very good job. Let's go with number two. Sport number two. Pay attention. Yeah. Solamente hay tres imágenes menos. ¿Quién sabe que el deporte está escondido? Tenis. 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 Algunos dijeron fútbol. Dijeron tenis. Tenis. ¿Quién dijo voleibol? Ya, vamos a ver si es tenis. Yes or no. Pero sale el pacto. Qué raro. Vamos a ver. Vamos a ver si es tenis o no. On any other sport. Any other activity. Yeah, that's right. Beautiful. It's tennis. Perfect. Se fijan, ahí se escribe como es N, Tennis Good job, guys Número 3, let's go Let's see ¿Qué es el número 3? Bolos Bolos No habla español Martina dijo algo ¿Bolos? ¿Cómo se dice correctamente en inglés? Voy algo Boling, ya, veamos a ver si es It's just bowling Let's see It's bowling Yeah, that's right You got it, guys It's bowling Bowling, yeah, that's right And let's go with number 4 Vamos con 4 4 El último misterio It's Ya, a ver si lo adivinan Hay poquitos cuadros ahí Fútbol No, no es fútbol Béisbol Béisbol Vamos a ver si era béisbol La respuesta es correcta Muy bien I think, yeah, it's béisbol It's like an American sport It's béisbol Yeah, that's right Ahora sí Vamos con el último De todos Number 5 Béis atención For number 5 Yeah, what is it? Tenis 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 Porque ya se ve la raqueta Raqueta Tenis Raqueta Ya, algunos dijeron raqueta Raqueta Ya, te la vamos a descubrir un poquito más Será tenis? Será tenis? No, es parecido al tenis Pero hay otro Padminton Padminton ¿Alguien lo dijo? Sí, muy bien ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien lo dijo? Que es largo Javi lo dijo Dígalo Dígalo, Javi ¿Badminton? ¿Badminton? Ya, vamos a decir badminton Todos pensaron que era tenis Porque la raqueta Pero Usamos una pluma ¿Alguna vez tuvieron este juego Cuando chicos Los vendían en la juguetería? No Venía todo el set Vamos a ver si la Javi la ha hecho Entonces It's A raqueta A gran raqueta Y una pluma It's a badminton Yeah, that's right Badminton Ya ¿Hacemos uno más o no? ¿O entramos en materia? Sí Sí Ya el último Otro más Ya el último Ahora sí, terminamos Number six Last sport Ya, se ve poco ahí ¿Alguna idea? Se ve en unos brazos Fútbol Fútbol americano ¿Cómo se dice? American Fútbol American football American football American football American football American football Ahí mira ¿Qué será? ¿Cómo? American football ¿Será American football? Let's see Vamos a ver Dijeron rugby Dijeron fútbol Dijeron rugby Vamos a ver ¿Qué es? It's football It's American football Yeah, exactly Superamericano Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo se escribe el nombre En inglés? También es importante It's football Muy bien Very good ¿Por qué creen ustedes Que solamente dice Fútbol Y no dice American football? ¿Alguien sabe la razón? ¿Por qué? Porque En Estados Unidos No dice Es fútbol Y fuera de Estados Unidos Es americano Exactamente Muy bien Perfecto Según yo La montaña rusa En Rusia Se dice montaña américa Porque están en Rusia Acá mandan nombre Así Probablemente Casi Muy bien Se dice porque Obviamente En el mismo Estados Unidos Le llaman Solamente le dicen Fútbol Muy bien Ya chicos Los felicito Sacamos la guía Entonces Escriban las fechas Y el objetivo De la clase de hoy día Yo ya lo tenía escrito Fecha y objetivo De la clase de hoy Ahí está En pantalla Ya chicos Ahí sale en pantalla La fecha y el objetivo De la clase Ahí sale la fecha Muy clarita Chicos Denme 30 segundos Voy a ver algo Del módem de internet A la vuelta Comenzamos con la guía Al tiro Espérenme un cachito No se vayan Ah ya No se vayan Lincón No se vayan Lincón No se vayan Gracias. Ya chicos, solucionaba el problema. Estamos de vuelta. Ya. ¿Está listo el objetivo de la clase? ¿Estamos ok? Ya. Ahora, hay una imagen que va a aparecer ahí a continuación. Que ustedes la tienen ahí en su guía. ¿La ven o no? Sí. Sí, tío. En la guía número uno. Entonces ustedes me van a ayudar a leerla y a traducirla al español porque yo de verdad no entiendo lo que están conversando. Así que aquí les voy a pedir la ayuda. Comenzamos con Vicente Urbina. ¿Ya Vicente? Lo que dice la niña. Comenzamos. ¿Qué? ¿Qué hiciste la semana pasada? ¿Qué hiciste la semana pasada? Vicente, ¿La pregunta está en pasado o está en presente? Buena pregunta. Pasado, no. Fíjate. Pasado. Buena pregunta. La pregunta está en el pasado o en el presente. ¿Quién me lo dice? Pasado, creo que. Ya, en el pasado. Muy bien. ¿Quién me puede decir del curso? ¿Por qué creen ustedes que está en el pasado? Fíjate. Mira, dice last weekend. ¿Qué es eso? El last weekend. El fin de semana pasado. Pasado. Ya, esto yo lo marcaría aquí. Si quieren ustedes lo pueden escribir en español abajo. Chiquitito. Cuando usamos la palabra last significa algo pasado. Por ejemplo, last weekend. ¿Cómo se diría el año pasado? Last year. Last year. Muy bien. ¿Y cómo digo? Anoche. Anoche. Last. Night. Last night. Sí. Muy bien, Vicente Urbina. Muy bien. Porque ustedes, cuando ven la palabra last, saben que estamos hablando del pasado. Por lo tanto, Vicente, la pregunta dice, ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú el fin de semana? El fin de semana. ¿Cuál fin de semana? El fin de semana pa? Antes. Pasado. Pasado. Muy bien. Ya, dilo conmigo, Vicente. What did you do? What? Last weekend. Last weekend. Last weekend. Muy bien. Te pongo un 7. Muy buena pronunciación. La pregunta del millón va para cualquiera del curso para que se gane una estrellita. ¿Por qué sale el DIT con rojo? ¿Quién sabe por qué? Ah, porque hiciste lo que significa. Ya, puede ser. No sé si Antonia, Javi, Mariana, Ignacio, Mr. Candia, alguien me puede responder. ¿Por qué está con rojo el DIT? Que me puso una nueva palabra que estamos perdiendo. Ya, porque también, muy bien, porque es una nueva palabra. Ignacio, ¿por qué también podría estar con rojo el DIT? ¿Digo qué, Ignacio? Lavín. ¿Por qué están hablando de lo que hicieron la semana pasada? Ya, muy bien. Very good. Ignacio Hernández, aprovechando que estás ahí. Hernández, ¿el DIT lo ocupo para qué cosa? Para hacer preguntas sobre qué. Cuando yo veo un DIT. Sobre la... Sobre... Sobre la... Ya, sobre él, sobre él. Ayúdenme. Sobre él, pa... Sobre el pasado. Sobre el pasado. Muy bien. Cuando ustedes vean un DIT, significa que yo estoy preguntando por el pasado. Cuando les digo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Last weekend. Muy bien, Vicente. Hay hasta información, mira, fíjate, con una pura cosita. Ay, pero, como dicen ustedes, hay caleta de información. Porque tenemos el DIT, que nos ayuda para el pasado. Tenemos el LAST, que usted lo ocupa para decir pasado o último también. Como un juego que se llama LAST OF US, que ustedes conocen. El último de nosotros. Significa último o pasado. Tiene esa connotación. Ya, vamos con el chico que sale al medio de la polera de color... Creo que es roja. Como un rojo burdeo. Ya, me va a ayudar ahí Antonia Rubio. Antonia, ¿estás ahí? Cambio. Háblame Antonia, que no te escucho claramente. Acá no estoy. Ya, Antonia. Léeme lo que está diciendo el niño del medio. En inglés. Sí, yo jugué. Sí, yo jugué. Yo jugué. Fútbol. Y el estadio. Y el estadio. Y el jugador. Y el jugador. Y el jugador. Y el jugador. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Antonia, ¿por qué salen tres palabras con rojo? ¿Te diste cuenta? Dice play, dice hat, igual. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué salen con rojo? Porque es una palabra que te indica una palabra específica. Ya, estamos hablando de él. No sé. Lo dijimos hace unos segundos atrás con Vicente. Estábamos hablando de qué. Del pasado. Súper bien. Very good. Ya, ayúdame a traducir ahora, Antonia. Como que yo fuera malísimo para inglés. Dice, yo jugué. Al. Al baloncesto. No, pues dice hay fútbol. El niño en medio. Yo jugué. Fútbol. ¿En él? En el estadio. Muy bien. Fíjate lo que dice. I had a lot of fun. Lo pasé muy. Bien. Muy bien. Y mi equipo. Mi equipo. ¿Qué significa? Won. Ganó. Díganlo, Antonia. Mi equipo ganó. Muy bien, Martín Ponce. Mi equipo ganó. Very good. Entonces tenemos tres verbos en el pasado. Jugó. Lo pasé bien. Y ganó. ¿Ya? Así que anótenlo ahí en español. Anótenlo. Para que no se les olvide. Yo jugué fútbol en el estadio. Lo pasé súper bien. Y mi equipo ganó. Mi equipo ganó. My team won. Exactly. Gracias, Antonia, por ahí su ayuda. Thank you. Muy bien. Gansan, mira. Muy bien. Y la última parte de la niña que tiene la pelota, me va a ayudar a leerlo en inglés. El Mr. Joaquín Guzmán. Parece que tienen frío, chiquillos. Veo varios con capucha. ¿Qué pasó con la estufa? Ya, está así como frío. Ya, Mr. Joaquín Guzmán, tú vas a leer lo que dice la niña, la chica que tiene el basketball in their hands. Te escucho. He went swimming. The pool was red. Footy board. Me goggles at home. At home. Ya, lee conmigo, Joaquín. Mira, lee conmigo después de mí. I went swimming. I went swimming. The pool. The pool. Was great. Was great. Was great. Great. But I forgot. But I forgot. My goggles. My, my qué? Goggles. Goggles. At home. At home. Y ahora vamos a descifrar el misterio, amigo Joaquín. Yo fui a, ¿qué cosa? ¿Qué es swimming? Yo fui a. Nada. Muy bien. The pool. The pool. Pool. Pool es donde yo voy a swimming. La. Piscina. Y. La piscina fue. ¿Será no? Significado. No, cuando fue G. Yo puse. Yo puse. Genial. Dice, pero olvidé. Olvidé. Mis. ¿Qué fue lo que se le quedó en la casa a esta niña? Las gafas. Gafas. Ya. Muy bien. No sé si se dice gafas, pero eso que yo ocupo para que me pongo los ojos. Los lentes. Los lentes. Los lentes de natación. ¿Dónde se le quedaron, Joaquín? ¿Se le quedaron en la? ¿Dónde se le quedaron? Mira. En la casa. At home. En la casa. At home. Ya. Pregunta del millón. ¿Quién quiere un 7 de inmediato? Atento Martín. Ignacio Hernández. Joaquín. ¿Por qué hay nuevamente palabras con rojo? ¿Qué pasó? Nuevas palabras. Porque está hablando de lo que... Porque está hablando del pasado. Muy bien, Candia. Very good. Porque están en el pasado. Porque dice, fui, fue, olvidé. Ya. Y el 7 de inmediato, Alejandro Candia. Te lo mando por Uber. Al tiro. Albi. ¿Por qué hay palabras que están con azul? El otro está uno de vida. Con azul. Mira. Dice swimming. Dice pool. ¿Por qué? ¿Por qué están con azul? Está hablando de lo que hizo en el pasado. Ya. Correcto. Pero fíjate. Hay unas con rojo que son verbos. Y unas que están con azul. Tío. Porque tienen que ver con los deportes. Muy bien. Porque son sustantivos. Que tienen que ver con los deportes. Súper bien, Javi. Un 7 para ti. Natación, piscina y lentes son sustantivos. Ya. Son cosas en este caso. Súper bien. ¿Anotaron la información chico o no? Sí. Tiene que recuerde anotar lo que usted estime necesario. Por ejemplo, si yo solamente no me sé tres palabras, no es necesario que traduzca todo el texto. Solamente las palabras que yo no sé o me cuestan. ¿Ya? Ahora los voy a poner a prueba. Los voy a poner a prueba para después irme tranquilo a almorzar. Ya. Comenzamos con Ignacio Chirino. Te voy a preguntar de estos tres niños. Ignacio, ¿me escuchas? Cambio. Sí, te sé. Ya. Ignacio, dígame la siguiente frase o palabra. Me fui a nadar. Si quieres véanlo en la guía. En la hoja. Si te tapa a lo mejor el diálogo. Me fui a nadar. ¿Cómo se dice me fui a nadar? Me fui a nadar. Está todo en el texto. Búsquelo. I went swimming. Bien, muy bien. Mariana, buen trabajo. I went swimming. Muy bien. Javier Morales. Javier Morales. Dígame. Dígame dos deportes que se hayan mencionado en esta conversación. En esta conversación. Natación y fútbol. En inglés, mister. English place. Swimming. Fútbol. ¿Ya? Swimming and fútbol. Very good job. Amazing. That's right. Ya, le voy a preguntar a la Martina Villa. Martina, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, tío. Ya, súper bien. Martina, dígame. Estos chicos están conversando sobre qué. Sobre el future, sobre el present, sobre del past. Sobre el past. El past del pasado. Súper bien. Very good. Mister. ¿A quién molesto ahora? Voy a molestar a... Espérate, ojalá alguien que no haya molestado mucho. Cristóbal Neira, ¿estás ahí? Yo, teacher. Cristóbal Neira, dígame. ¿Qué estaba hablando el niño del medio? Que él jugó fútbol en el estadio. Y fue divertido. ¿Y qué más? Y su equipo ganó. My team won, exactly. Very good job. Perfecto. Muy bien. Ya, la última pregunta y así me puedo ir muy tranquilo. ¿Quién me puede decir para qué me sirve el DIT en las preguntas? Cuando digo, what did you do? Where did you go? ¿Para qué me sirve el DIT? Para preguntar en el pasado. Bien, Martín Ponce. Seco Martín Ponce. Es para preguntar sobre el pasado. Súper bien. Ya, vamos ahora con la guía, que es lo que tenemos que completar ahora right now. La voy a compartir para que la vamos haciendo together. Ya, ahí sale el objetivo de la clase, que ustedes ya lo notaron en su cuaderno. Dice la primera, observa el póster y adivina el vocabulario que vamos a tratar en esta unidad. En ese recuadro salen ocho frases. Usted me va a marcar con el destacador qué frases ustedes creen que van a salir en esta unidad. Si ustedes leen el título, dice Sports and Freetime Activities. Ya, entonces, ¿cuál de las ocho frases que salen arriba creen ustedes que va a aparecer en esta unidad? Que es la unidad tres de los deportes y actividades de tiempo libre. Les doy un minuto para que las marquen y después ustedes las van compartiendo conmigo. Yo ya me sé la respuesta obvio. Ya, márquenlo al tiro con el destacador. T-shirt. Dígame. No entendí bien lo que dijo, disculpe. Sí, no hay problema. Lo puedo repetir si no lo entiendo. Ya, fíjense lo que voy a marcar en la hoja, mira. De esas ocho frases, tú tienes que marcar con el destacador cuál crees tú que van a aparecer en la unidad de los deportes. Por ejemplo, ¿tú crees que va a aparecer thriller movies, películas de suspenso? No. Honestamente. O por ejemplo, te voy a marcar acá. Dice Healthy Food. Comida saludable. ¿Tú crees que hablemos de la comida saludable en esta unidad? No. Honestamente. Claro, alguno me podría debatir que sí, sí, porque tiene que ver con el deporte, con la vida sana. Otros me van a decir que no, porque la unidad anterior hablaba de la comida. Que por eso son predicciones. ¿Ya? El que está listo, recuerde ponerme el dedito así en like o decirme I'm done. I'm done. Ya, el Ignacio parece que está casi listo. Hola. Chicos, pónganse visibles. César Medina, pónganse visibles. Javier. Hola. Joaquín López. No juguemos a la escondida, pues chicos. Ya, Cristóbal Neira. ¿Cómo estamos, Cristóbal Neira? Ya, la Jani ya terminó. Súper. Alejandro, ¿estamos ready? Sí. Ya, very good job. Florencia, are you ready? Pasa palabra. Ya, Belén Madrid, ¿me escuchas? Belén Madrid. ¿Estás listo? Espiritismo, ¿por qué no me responde? Ya, vamos a comenzar entonces con las frases que aparecen ahí en la superguía que ustedes tienen ahí en la number one, en la número uno. Ya, recuerden, la vamos a ir marcando con el destacador. Ya, comenzamos. Usted me dice yes or no. Comienzo con la Génesis. Génesis, ¿me escuchas? Sí. Ya, Génesis, yo te la voy a marcar y tú me dices sí o no. It's so delicious. ¿Sí o no? No, creo que no. Ya, la respuesta es... No, no aparece en la unidad porque dice muy delicioso, no tiene nada que ver. Muy bien, Génesis, te ganaste mil puntos. Joaquín Guzmán, la segunda, dice junk food. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, tú dices yes. La respuesta es, redóle tambores, no. No aparece porque acuérdate, Joaquín, que junk food significa comida, cha... Ah, comida chatarra. Comida chatarra. Junk viene como de basura, de chatarra. Ya, bien, bien, mister. Ya, voy a molestar a la Marianita. Marianita, ¿tú crees que aparece Thriller Movies? Thriller Movies. No. La respuesta correcta, porque no vamos a hablar de películas de suspenso. Muy bien. Voy a molestar ahora a Alejandro Candia, ¿me escuchas? Sí, tío. Alejandro, ¿tú crees que va a aparecer It's Very Exhausting? No. ¿No? No. La respuesta es yes. Sí, mister, porque acuérdate que significa es muy cansador, es muy agotador, como varios de los deportes. Así que aparecía. Buen intento, mister. Seguimos. Quiero escuchar a Yael Vega. Yael, ¿tú crees que aparece Healthy Food? ¿Sí o no? No. No, la respuesta está correcta, porque no vamos a hablar ahí de la comida saludable. Correcto. Muy bien, Yael. Siguiente participante, escojo a Martín Ponce. ¿Me escuchas? Martín. Martín. Martín, ¿tú crees que aparece It's Fun Too With Friends? Sí. Ya, correcto. Muy bien. Preciso y conciso. La siguiente la responde Javier Morales. Javier Morales, ¿estás ahí? Cambio. Javier Morales. Ya, no sé qué le pasó a Javier Morales. Ya, Maxi. ¿Me escuchas? Cambio. Sí, tío. Maxi, I prefer watching anime. ¿Sí o no? No. Absolutamente no. Y finalmente, Mr. Chirino, ¿my team won? ¿Sí o no? Sí, tío, señor. Sí, exactamente, porque es en el texto. Solamente dos frases van a aparecer en esta unidad, así que, muy buen trabajo. Vamos con las preguntas y terminamos. Dice, ¿qué están hablando estos chicos? Les doy 30 segundos para que me escriban lo más inglés que pueda. ¿De qué están hablando estos chicos? Yo les voy a escribir el inicio. Ahí ustedes lo van a poder ver en pantalla. Comienzo siempre con el sujeto. Ellos. They are talking about. Está súper fácil esto. Y completan ahí la línea. Escríbanlo al tiro. La número dos es la misma guía. They are talking about. Ellos están hablando de. Y ustedes completan la oración. Chicos, por última vez, lo que están visibles, se tienen que poner, porfa, César, Martina, Javier Morales, que estaba visible delante, el Alan, el Martín. Tienen que estar visibles, chicos, porque esto después yo lo debo informar. Quiénes son los que participan con él. Yo no puedo por el internet. Mi pieza queda muy lejos del internet y se me va. Ya, ya, Ignacio, no. Tú, Ignacio, estabas justificado. Ya, pero había el resto que sí estaba visible delante, para que no se desaparezcan. Ya. Dice la número dos. They are talking about. Y ustedes completan con la información. ¿De qué están hablando estos chicos? Súper fácil. Vamos, Martín. Completando. Joaquín. Mariana. Vamos completando. Muy bien. Bien, Javier. Está bien concentrada. Bien, Joaquín. Bien, Antonia. Bien, Vicente. Bien, Alondra. Bárbara, póngase visible. Ya, cuando diga stop, le va a tocar responder a uno de ustedes. One of you. Lito, Dios. I'm done. I'm done, teacher. Thank you, Ignacio. Muy bien, Ignacio Hernández. Wow. You ready? Vamos con la respuesta. Es súper simple. Era de lo que estábamos hablando al principio. Vicente Urbina. They are talking about. ¿De qué están hablando estos chicos? They are talking about. Yo puse. They asked about what they did. And the weekend. The sports. Yeah. Muy bien. They are talking about. Muy bien, Mr. Master. They are talking about the sports. They did. Last weekend. Bien. Sí. Esa es la mejor respuesta que podía haber escuchado, Mr. Urbina. Te felicito porque está súper claro en inglés. Ellos están hablando sobre los deportes que hicieron el fin de semana pasado. No lo pudiste haber dicho mejor. Sí. Entonces, te felicito, Mr. Yo me voy a marcar con mi destacador last weekend, porque es un marcador de tiempo que me indica el pasado. Y si quieren, con otro color de destacador o lo subrayan, marcamos el did, porque quiere decir hicieron. Ahí están los indicadores del pasado. Está perfecta la respuesta. They are talking about the sport they did last weekend. Súper bien. Y vamos finalmente, para terminar la clase, la pregunta número tres. Aquí me va a ayudar el Mr. Ignacio, como Ignacio Hernández es deportista, futbolero de corazón, me va a ayudar con esta pregunta. Dice, what are the most popular sports en Chile? ¿Cuáles son los deportes más populares en Chile, Mr. Ignacio? Fútbol. Ya, fútbol. ¿Cuál más, Ignacio? Aparte del fútbol. Tenis. El tenis, ya. Hay otro que se ha vuelto súper popular en la pandemia. Que yo veo en las canchas, la gente con las Jordan. Ah, el básquetbol. El básquet, se ha vuelto sumamente popular. Básquet, el tenis. ¿Qué más? Vóleybol. El voleibol también es bastante popular. Súper. Y en el verano, ¿cuál es popular? Natación. De swimming, sí. Paquito, ustedes nadan o no? Todos saben nadar. You can't swimming. You can't go swimming. Proper. Dígame. Toru. 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 ¿Qué es eso? Ya, yo les voy a dar el inicio de la respuesta. The most popular sports in Chile. Igual como lo hacíamos en lenguaje, tiene que ser respuesta completa. The most popular sports in Chile are, y ahí doy la lista. Como dijo muy bien, Mr. Ignacio, fútbol. ¿Cuál más dijimos? Ténis. El tenis, el tenis, obviamente. El tenis, el voley. ¿Cuál más? Básquet. Ya lo dijimos. Tío. Ah, y hay otro deporte que es popular, pues chicos, sobre todo los que viven ahí en Los Mirandas, digamos, que tienen harta naturaleza. ¿Cuál podría ser? Andrá acá. Tío, el que se aporta popular también es el pádel. Ya, el pádel, sí, muy bien, el pádel. Ya, hay un, no sé si es un deporte, pero es como una actividad de aire libre, que uno en Los Mirandas hay mucha gente andando en eso. Descensos. La bicicleta. La bicicleta, muy bien. El descenso también, podríamos decir, el trekking. Hay harta gente, por ejemplo, que va al Chivato, al Pocky, a los cerros ahí, al Romero, digamos, a los cerros ahí van a hacer trekking. Ahora sí dice trekking, antes decía voy de paseo, ahora es trekking. Ven, hay hartos deportes populares que ustedes practican porque ustedes son la mayoría deportistas olímpicos. Ya, alguien dijo el rodeo. ¿El rodeo es popular en Chile? Sí, por el 18 de septiembre. Ya, lo vamos a agregar. El rodeo también, puede ser, por el 18. Pueden haber otros deportes, a lo mejor que se me hayan quedado. El ajedrez también es un deporte. ¿La carrera de galgos? Sí. Es un deporte. Es difícil definirlo como un deporte. Yo creo que más sí que no. Porque también tenemos la carrera de caballo. Ah, sí, también. Sí, la carrera de galgos también se practica allá en lo mirando. Muy bien. ¿Estamos listos con la respuesta o no? A mí me falta un poco. Sí, tío, sí. Ya, le voy a dejar la pantalla un minuto más para que la copien porque nos quedan cinco minutos para que se vayan a almorzar. Para que se vayan al lunch. Ya, le voy a preguntar esto al azar a cualquiera de ustedes y terminamos la clase de hoy día. Y bueno, felicito a varios de ustedes que han estado súper atentos a la jugada. Tienen buen nivel de English, de English Live. Comenzamos con la pregunta número uno, o la dos en este caso, la que está debajo. Antonia Rubio. What are the kids talking about? ¿Qué? La pregunta dos, Antonia, la que está debajo de los niños de la foto. What are the kids talking about? ¿The sport? Yeah, about the sport. Antonia, ¿sport in the present or in the past? Yo no sé inglés. Pero querida, tienes que practicar. Tienes que ponerte en práctica. Mira, aunque sea de a poquito. Yo estaba empezando recién inglés. Sí, cariño, pero mucho ánimo. Mucho ánimo. Imagínate que yo estoy con mi hija practicando el coreano. No tenía idea y ahora igual sé decir varias palabras. Antes no entendía nada. Bueno, ahora no es que entiendan mucho, pero practico. Ya, vamos con Cristóbal Neira. Cristóbal Neira. Sé que estás ahí, Cristóbal Neira. Abre tu micrófono. Ya, profe. Pregunta número dos. What are the kids talking about? Pregunta dos. ¿Lo respondo en español o en inglés? En inglés, por mí. They are talking about the sport. See, the last way. Last weekend. En español sería que los niños están hablando sobre la semana pasada y de los deportes. Muy bien, mister. Medalla de plata. No, de oro para Cristóbal Neira. Génesis Cañizares. ¿Estás ahí? Génesis. Profe. Génesis. What are the most popular sports in Chile? Los deportes populares en Chile. Ya, exacto. Léamelo en inglés. ¿Cómo lo leo en inglés? Está la respuesta en la pantalla, Génesis. Está en la pantalla, Génesis. En la 3. ¿Alcanza a ver? Es que me dificulta un poco que está muy... Sí, te entiendo. No te preocupes. No te preocupes. Ya, le voy a preguntar entonces a Marianita, Marianita, para que terminemos. Mariana Galás. Mariana, prenda el mic. Mariana, what are the most popular sports in Chile? Fútbol, tenis, wismic, voleibol, cíclic, rodeo, etc. Ya, trekking rodeo. Ya, Mariana, ¿te comiste el inicio? The most popular sports in Chile are. Tiene que decir la respuesta completita. Joaquín Moreno. ¿Estás ahí, Joaquín? Sí. Ya, Joaquín. Léamela 3 para que terminemos. Pregunta 3. ¿La respuesta o la pregunta tí? La respuesta. Solo la respuesta. El most popular sport in Chile are fútbol, básquetbol, tenis, voleibol, cycling, training, rodeo, etc. And rodeo. Very good job. Exacto. Ya, chicos. Creo que ya estamos en la hora. Los felicito en especial a los siguientes alumnos. Les vamos a dar medallas. Imaginaria, obviamente. Ignacio, te felicito. Súper buen trabajo. Cristóbal Neira también. Me gustó lo que vi. También lo que vi de Mariana también. Buen trabajo, Mariana. Martín Ponce. En ocasiones, buenas intervenciones. Alejandro Candia también. Ignacio Hernández, te felicito porque hay mejorado muchísimo. Joaquín Moreno, la calidad de siempre. Y bueno, el resto obviamente hicieron un buen trabajo, pero tienen que practicar un poquito más. Ya sé que inglés es como muy difícil. Es como la bestia, pero ustedes tienen que practicar así de poquito a poquito hasta llegar a más. Ya, terminamos la guía número uno, chicos. Estamos completos. Recuerden de tener la pegadita en su cuaderno, nombre, objetivo y lo que escribimos hoy día. Ya, nos vemos la próxima semana. The next Thursday. ¡Gracias, tío! Vamos a tener una canción preparada. Y guía número dos. Nos vemos, chicos. Bye. Bye. Chau. Goodbye, Miter. Bye, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau. Goodbye. Bye. Bye, Miter. Chau.